Ustedes han sido testigos de que a lo largo de este año hemos impulsado diferentes actividades en el campo con nuestros productores de Berris, con el Tejocote y el día de hoy están ustedes siendo muestra de este segundo ejercicio que estamos haciendo con nuestros productores hidreros. Como ya lo comentó aquí mi amigo productor, este año arrancamos por medio también y en colaboración de Vesta Park y de Balúm Latam, un programa muy ambicioso apoyando a los emprendedores donde lo que buscamos es justamente apoyar a nuestros productores, apoyar a los hidreros. Con mucho orgullo les digo que Huejotzingo ya va prácticamente para los 100 años de producir sidra. Hay muchas casas productoras que llevan ya la cuarta generación. A nivel nacional, Huejotzingo es un referente justamente de la producción de esta bebida y a lo que le estamos apostando es que no solamente sea de consumo durante la época decembrina sino que la sidra de Huejotzingo se esté consumiendo durante todo el año. Hoy vemos que muchas marcas productoras ya innovaron con diferentes sabores. No solamente va a encontrar a la sidra, también va a encontrar conservas de muchos de los productos que tenemos aquí en la región. Vamos a tener el día 15 de diciembre la rodada familiar navideña. Los invitamos a que vengan con sus pequeños, que vengan en familia, traigan su bicicleta a partir de las 4 de la tarde nos acompañen, traigan decorada su bicicleta. Aquí les vamos a dar un kit navideño. Posterior, el día 22, los esperamos a todos al desfile navideño que vamos a arrancar aquí en el centro. Quien quiera participar, avísenos, también pueden participar. Vamos a tener también desfile de carros alegóricos. Así que, amigos que nos ven en redes sociales, en los medios de comunicación, a los amigos que nos siguen desde Estados Unidos, decirles que no olviden este fin de año tener una botella de sidra hecha aquí en Huejotzingo. Huejotzingo es su casa y como siempre los invito a que vengan y descubran la grandeza de Huejotzingo. Muchas gracias. No dejes de seguir y compartir la información de Noticias al Día en redes sociodigitales en donde nos encuentras como Garco Producciones.